Y dices que yo no tengo corazón No tengo sentimientos que nadie he cambiado Y dices que yo soy un hombre infeliz Que no tengo corazón y merezco tu amor No, no es así Yo soy quien te ama tanto Y que todo no da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor Que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo Y sabrás que he cambiado Y mira por dentro y verás que tengo corazón Ay, ay, jame, matame, y haz lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy por un corazón